...y yo soy Jewel Reyes. Aquí ahora el detalles del Maga Noticias. Con tres alegóng miembros del Kidnap to Ransom Group, el arrestado autoridad de un mall en el centro del pueblo, ciudad de Zamboanga, ayer tarde, mga sospechao alegómente envuelto de cuantos mga incidentes de kidnapping aquí en la ciudad y en la cercanos provincia. Talampatro Lizela Castes Santos. Namos a la hora del Zamboanga City Police Office, el tres alegóng miembros del Kidnap to Ransom Group, el combinao fuerza del task force de Zamboanga y policía local, yares cacanabuhtar adil-adil alias Ogis Jacaria, iso dos compañero conocido como cananador ala ni Nadjar Esmola, na umuod na pueblo pasada las cuatro ayer tarde. I was talking to somebody there, siguro, yun siguro ang meeting place nila para hindi masyadong mahalataan. As sigun con Colonel Andalino Colina, si alias Ogis Jacaria Chene Orden de Arresto, for el caso de Sirius Illegal Detention y Kidnapping, yasasale si Judge Ruben Maraong del Regional Trial Court de Zamboanga, Sibugay, alegómente el grupo del Maga Suspechao, ang responsable ng kidnapping del un Italian missionary, Father Giancarlo Bossi del año 2007, kidnapping del un Colombian missionary, si Father Michael Sinot, na pagadian del año 2009, ikidnaping del Zamboangguenio nurse in Maricris Quartocruz, na barangay Manikaan, pero na-entrevista con aming yannega este con aligasyon del otoridad contra canila. Eh, nito ako kasi alam namin na wala rin kayong kasalanan. Hindi ko alam dumaywara na kung may ano, kasi suspicla. Explanacion de la Cusao, miembro ele del MLF base na tungawang Zamboanga Sibugay, chene solamente ele con kenyaman escort por eso taque silaman compañero na siyudad Lizela Caste Santos, Patron del Pilipino. Kung tres magatrabahante del un compañía del mina ay abdukta mga armó persona na lamar de la Nguyan Tawi-Tawi del otro semana. Abordo. Subtitulado por Jnkoil